Ahora si, vamos a cantar este currido Es una de mis composiciones favoritas Va en especial para un amigo que no se encuentra aquí con nosotros Hasta el cielo compa guacho, dice El sentenchón toda la tarde volaba, Katie me se calentó Talibanes, escoltas y militares que cuidaban al viejo Con todo, punteros de apoyo, saben o estás solo Firmes están sus muchachos, siempre le han salido al toro Transportaron que una camioneta blanca llegó el pueblo a su ocasión Dijeron que estaba llena de costales, pero eran de la región Y entramos en doble rodado Y nunca pensamos que eran gafes casconeros Y además iban armados Arribaron y al bajarse de inmediato hubieron fuego de discreción Salió el jefe echando bala como siempre Y en su lina la partió Peleamos, buen rato aguantamos Dos plebes tirando Y en la caja de una troca Luchando para pelarnos No alcancé a subirme a la doble rodado Si no haya sido trozón Con umbral y de cinta venía equipado Para reponer con toston Llegaron Volando artillados Del aire Y atacaron Y el pican lo reventaron Y tuvimos que fugarnos Por andar en la vaganza con su gente Y por ser el Cholo Iván Es un jefe de alto mando Sinaloense y mi empujol y de brindar Estamos siempre recordando Batallas, peleando Son los relatos de un guacho Las composiciones de un servidor Su compa Jesús Chaires Ánimo